Se está haciendo una fuerte inversión en estas actividades para poder revertir esos datos que tenemos de deforestación, ante lo cual pues tenemos buenos resultados. ¿Qué resultados han obtenido? Bueno, se tienen áreas restauradas por acción del ICF, tanto acción directa como es ir a poner las plántulas a los sitios y también pues la protección forestal, ¿verdad?, para favorecer la regeneración natural. ¿Cuánto se invierte en ello? Bueno, la inversión que se está haciendo es bastante, ¿verdad? El ICF tiene un presupuesto asignado el cual lo maneja el programa de reforestación, sin embargo es una buena cantidad de dinero puesto que el gobierno le apunta, ¿verdad?, a la parte ambiental, a fortalecer las instituciones del Estado, en especial el ICF que es el encargado de la política forestal y sobre todo pues mantener la cobertura forestal de nuestro país.